seguimos disfrutando de este gran viaje mis amigos hay gente pescándolo nosotros seguimos avanzando saludos a nuestro amigo José Luis hasta Álamo Texas allá va la con viajando del lago centro ecoturístico desde 1981 pueblos mágicos mira los rines de bicicleta no son rines pero parecen rines si eh una pulguita ay que frescura que sabrosura échale papá ahí vamos para Huasca amigos vamos a ir a disfrutar de ese bello pueblo mágico primero en México vamos a ir a echar un taquito primer pueblo mágico primer pueblo mágico de nuestro México querido huasca le da la bienvenida primer pueblo mágico de México ayúdanos a tener limpio nuestro bello mira ahí está una placita mira ahí está una placita escuela primaria melchoro esto es México señores hola hola huasca señores esto es México vive México ahí hay otros mira chulos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes chulo papá cremería perla está cocinando algo ahí hola creo que es pollo mira que feliz hola hola buenas tardes buenas tardes huasca señores miren que hermoso esto es parte de nuestro México vive México vive México por aquí pasamos cuando íbamos para allá huasca hola ¿qué tal? mira mi muchacha que me saludó cuando llegamos nada así sí quiero que me arresten así sí ¿me entiendes? la chapeada la chapeada con viajando amigos hola ¿qué tal? buenas tardes guapa chao va a pasar llegamos llegamos a un estacionamiento y ahorita seguimos estamos disfrutando muy a gusto que es el gran pueblo de huasca con amistades conociendo disfrutando así que viva la vida y viva el amor pabellón del duende huasca del campo ¿cómo la ves mi Lalo? está bueno tomo la foto con el oficial más tarde ya que coma ya que si si me encierra pues ya por lo menos comido anda a ver hola ay 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 échale mamá hermanito aquí disfrutando ¿vale la pena no? claro claro que valió la pena están las tradicionales letras de huasca bicentenario dos mil diez independencia mira que felicidad jeje que ole guapo que justicia de huasca Está muy bien Están los niños haciendo la primera comunión Yo no entro porque me desvisto ¿Sí? ¡Vente, mi Lalo! ¡Échale, papá! ¿No se crees? ¡Se le echó el perro! ¡Me quiero comprar algo a mí! ¡Unos amiguitos! ¡Qué rico huele la fruta fresca! No me alcanzo a ustedes Porque creen que ustedes no han comido Así está bien Así está bien No se preocupe Cuidado, nos acomodamos Sí o sí ¡Fue rico! Vamos a comer antojitos Mari desde 1968 Gorditas de chicharrón prensado ¿Tienes pancita? ¿Pancita? ¿Y qué más dijo? ¿Canta mole de olla? ¡Andele! ¿Caldo de hongos? Yo necesito ¡Mole de olla! Pues ahí Vamos a darle que es mole de olla ¡Sí! Vamos a disfrutar ¡Tómenos la orbe una vez! ¡Tunas! ¡Choconoscles! ¿Choconoscles? Sí, son choconoscles ¿Está con el albote de mi abuelo? ¿Aquí te la llevas? ¿Aquí te la llevas? ¿Aquí te la llevas? Sí, aquí, sí ¿Sí? Sí Es el de... Acá está por mitad, señor, creo ¿Qué es esto, mi hermano? Esos son golumbos de maguey ¿Golumbos de maguey? Sí ¿Cómo los comes? Se hacen sudaditos con poquitas, aceite, con cebollita ¿Guisaditos? Sí, pues hace plumas así, como al vapor, así ¿Ah, ok? Ajá No queda de duda que nuestro México es bendito, ¿eh? Sí, México ¿De dónde viene usted? Ensenada, Baja California ¿Ensenada? Sí Pues esto ya pertenece a México ¿Así es? Todos mexicanos al grito de guerra Sí Vamos a comer ahí, pedí un mole de olla ¿Ah, sí? Ajá ¿Qué es lo que está? Voy apenas, voy a probarlo Ah, sí Pero no sé, se me antoja como llevar un aguacate o algo Sí A ver si todavía tengo aguacates ¿Habas? Estas son habas ¿Higos? Higos Pruebe uno Pruebelo para que vean A ver, yo voy a hacer cuál se teca mejor A ver Esto, estos más blanditos es mucho mejor todavía Pruebe los granos también Se le va a antojar a la que le va a admirar No va a decir Claro que sí Maravillas de México Yo he comido granos de aquí, de la región Está delicioso Este también es de la región de aquí Sí Bueno, no duro aquí Pero yo pertenezco a ellos Más allá Un poquito más allá Pero pertenezco aquí Un gusto Gracias Y gracias Pruebe el durazno Pruebe sin compromiso Que le damos No, voy a agarrar un campito para ¿Cuánto tiene durazno? Ah, 25 kilos Doy Hágame un favor Sí Unos cuatro aguacatitos Partámalos en cuatro pedacitos Póngamelo en un platito Sí, ahorita Por favor Antíteme al caballero Sí Que recurran mucho Para ahorita Sí, los vamos a comer ahorita Los quiero llevar a una mesa Unos dos y dos Dos y dos Dos crudos y dos No, ya listo para comer rolos No, sí Abiertos por favor Jote Solo tengo cocidos estos chiquitos Está perfecto Sí Ajá Ok Gracias Jesús de Veracruz ¿Qué es eso? Qué rico aguacate mis amigos Estamos disfrutando Toda mi nieto se fue al carajo Con el chicharrón Te regalan de tu salecita tantito ¿Qué es eso? ¿Eso de qué es? ¿Eso me cerró los ojos mijo? ¿Eso es el de queso? ¿Todo? ¿Qué es eso? ¿Y se más de qué es de la tilla de chicharrón? ¿Eso mera? ¿Eso mera? Chicharrón No me voy a poner chiquión A disfrutar Bueno, como dicen Ahora sí A darle que es mole de olla Vamos a probar esta Delicia ¡Mmm! Mis amigos Muy rico Tiene un picosol muy agradable Aquí disfrutando Bueno, iban conmigo en la simboria